Como cada veneno la hermandad de donantes de sangre ha activado la campaña de verano para recordar a los vecinos de Salamanca la importancia de donar especialmente en el periodo estival ya que proliferan los accidentes de tráfico entre otras cuestiones y aquí en concreto pues los estudiantes se marchan y las donaciones disminuyen. Por eso hemos hablado con el presidente de la hermandad de donantes de sangre Rogelio Hernández y hemos dado ejemplo haciendo una donación. Las épocas en las cuales hay vacaciones y en esta época concretamente en el verano que es la época más prolongada de vacaciones que tenemos todos pues incide la donación de una manera especial puesto que la mayoría de la población toma vacaciones y una cosa muy importante aquí en nuestra ciudad los estudiantes la gran masa estudiantil que hay no está la mayoría de ellos en nuestra ciudad. Y por eso se nota un importante descenso en las personas que habitualmente vienen a donar y de ahí que todos los veranos queremos hacer una especial incidencia en que las personas que todavía no se han ido de vacaciones o que están en todas estas ciudades que son muchas también pues que si no son donantes que hagan ese esfuerzo de venir a donar. El número de pacientes que hay en los veranos siempre es al menos el mismo que hay en cualquier otra época del año con lo cual pues las necesidades siguen siendo las mismas. Hasta ahora ha habido una escalada creciente en el número de donaciones desafortunadamente lo que va este año estamos bajando el número de donaciones y además en una cantidad bastante importante. Llevamos casi 500 donaciones en este primer semestre menos que el mismo periodo del año anterior con lo cual bueno pues incidar a la gente llamarles a la solidaridad. Que como decía anteriormente esto es algo que es tremendamente importante la sangre no se fabrica la sangre tiene unos periodos cada uno de sus componentes unos periodos de caducidad específico. Hay que estar renovándola diariamente para cubrir las necesidades de los enfermos una al menos de cada tres personas que a lo largo de su vida va a necesitar probablemente sangre con lo cual solamente hasta por el propio egoísmo de uno. Pues creo que el hacer algo que no cuesta nada y que no repercute digamos en algo que sea perjudicial para la salud sino todo lo contrario te hacen un pequeño reconocimiento médico, te analizan personas que les ha servido el ser donante para que en una de sus donaciones periódicas pues le hayan visto. Oye parece que tienes aquí alguna anomalía, vete al médico que te mire y tal y nos lo han dicho personalmente varias personas pues que le han descubierto un tumor, alguna cosa y que gracias a haberlo descubierto muy pronto pues les ha ayudado a que ese pronóstico que tenían pues fuera favorable. Parece que el mensaje aunque esta asociación va a ser el próximo año 50 años todavía no ha calado en amplio sector de la población aproximadamente estamos en un casi 45 con 1 me parece que era el índice por cada mil habitantes es decir cuatro y algo de cada 100 personas en Salamanca donan sangre. El proceso de donación de sangre es sencillo, en primer lugar se debe rellenar un cuestionario con los datos personales y contestar a unas preguntas acerca del estado de salud. A continuación se tiene una pequeña entrevista con un profesional médico para profundizar en algunas cuestiones y ser informado de las implicaciones que tiene la donación. Finalmente se pasa a la extracción de sangre que dura unos 6 o 7 minutos y con cuidado hay que levantarse para reponer fuerzas. Cabe recordar que es importante beber abundante líquido durante el día de la donación y no someter al cuerpo a un ejercicio excesivo.